Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa para la publicidad de prepararlo Todo para poder hablar con nuestros dos siguientes invitados Y todo un lujo, el poder hablar ahora mismo Porque nos vamos directamente hasta el Museo del Grabado Español Contemporáneo Donde nos espera allí y estamos viendo a Germán Borrachero con Xavier Vilató Que va a presentar el próximo sábado 7 de mayo Va a ofrecernos esa exposición, el Jardín Circunflexo, creo que es Bueno, Germán, muy buenos días Hola, buenos días, Chiqui, ¿cómo estáis? Muy bien, oye Germán, ¿no? Bueno, la vinculación de Xavier con este museo, con el Museo del Grabado Ya va de largo, ¿no? Ya hace poco también estuvo aquí también, ¿no? En esta ciudad Efectivamente, la vinculación nuestra, como dice con Xavier, es hace tiempo Y la verdad que siempre es muy ventajosa para nosotros, para este museo, ¿no? La relación comenzó en el año 94 con una exposición de su padre, aquí en este museo, Javier Vilató Y que a partir de entonces la sala se llama precisamente Vilató Y realizó una importante donación Y en el 2004 ya fue el mismo Xavier el que hizo la exposición Una exposición muy curiosa porque se había visitado pues un montón de talleres de París Estos son los principales talleres de París Y una exposición que era todo un elogio a la gráfica Como siempre yo digo que en esta familia la gráfica está muy presente, ¿no? Picasso, Vilató, Javier, su tío José Efin también Todos ellos están siempre muy vinculados a la gráfica, a una gran producción gráfica, ¿no? Y el año pasado, como bien recordabas, en el centenario de Javier Vilató Se hizo aquí la presentación del catálogo razonado de su obra gráfica Y ahora mismo estamos aquí porque a partir de, en ese momento Estuvimos hablando de que él estaba produciendo una gran exposición O una gran producción, mejor dicho, de obra En torno a un tema que es Le Jardin, el jardín circunflejo Y de eso viene esta exposición ya a Marbella Y este sábado en Marbella, al mismo tiempo que se va a hacer también en Lisboa Pero creo que en otro momento, en otro día A través del Centro de Serigrafía de Portugal Pues hacemos esta exposición, como digo, principalmente gráfica Con el tema del jardín circunflejo Que lo va a explicar mejor que yo, por supuesto, el propio artista Que afortunadamente lo tenemos aquí en este montaje Y lo tendremos también el sábado, este sábado a las 12 Ajá Bueno, pues yo... Si no, puede explicar un poco qué parte Bueno, pues primero que estoy muy contento y orgulloso De volver a Marbella siempre Este museo lo siento como algo de muy familiar Como lo explicaba Germán, desde el inicio de este museo Yo he apoyado a este museo, he creído mucho en este museo Es un museo muy único que tenéis en Marbella No sé si sois muy conscientes de la joya que tenéis Pero es realmente un museo muy único en España y en Europa Es un museo que habla de materias y de cosas Que ya ahora son complicadas de encontrar Como un poco las mariposas exóticas Que ya existen en muy pocos sitios Y que están hechas por muy poca gente Y volver aquí siempre es un orgullo y un placer Y estas exposiciones, este sitio de exposiciones que empieza por aquí No es por nada, es porque he querido Y que me ha interesado Y que además me da un gran placer que empiece esta gira por aquí Porque aquí estoy un poco como en mis tierras Porque mis genes andaluces y perchereras Salen cuando llego a Andalucía Y la verdad, presentar este trabajo Que es un trabajo antes de todo poético Misterioso Que está hecho para que la gente sueñe conmigo Y que yo no tengo ideas preconcebidas Cuando me paseo en este jardín Me paseo para descubrirlo Y es haciéndolo que lo descubro Y que lo voy dando a la gente Y que lo voy haciendo con mis amigos artesanos Con quien trabajo mucho y mano en la mano A ver Germán Sí, Enrique Un poco la inspiración que tiene Es que claro, estoy viendo el cuadro en el fondo La inspiración que tiene Joan Miró Y también un poco la historia que tiene, por ejemplo, ese cuadro Creo que tiene mucho que ver con la infancia del propio Xavier Sí, bueno, con la infancia de Xavier Y con la infancia de todos nosotros Hay un subconsciente colectivo, digamos En todo, por lo menos en el bloque occidental que vivimos De una serie de personajes Que vienen, que vienen quizás, no sé De Divina Comedia O de Algo Palaciego O de los cuentos Que hemos oído de pequeños, etc. Y todos estos personajes que no son Blancanieves Ni Caperucita, ni ningún personaje clave Si no son tipos, por decirlo así Pueblan este jardín imaginario, ¿no? Y Efectivamente, como él dice Y como él había dicho Es un poco el sueño de la infancia, ¿no? Es un poco volver a esa primigenia, ¿no? A esa parte onírica y surrealista, ¿no? Justo a la entrada de Rosela Hay una pieza que ahora mismo no podréis ver No podréis ver hasta el sábado Que es una escultura Que es como el cerador del jardín El concierto, ¿no? Del jardín Tiene sus llaves, tiene su lámpara Y que va, digamos, a iluminar, ¿no? Al espectador, al que entra A entrar, a visitar Este laberíntico jardín tan maravilloso, ¿no? Señalas también tú la influencia de Miró Bueno, hay, en esa escultura sí hay una coincidencia, ¿no? Clara con Joan Miró, ¿no? Él también es familia Él también es familia, efectivamente Todo queda en casa Yo creo que las familias de artistas Es así, es... Nada nace de la nada Y siempre vas continuando Con las herramientas que te han dejado los antiguos Y para mí es así Yo tengo una caja con herramientas Y la utilizo para intentar conectar Y hacer conectar la gente con mi poesía Al final, para mí lo más importante Y en el acto siempre es así Es intentar encontrar una pureza de las cosas Y esto, y creo que esto en Andalucía se puede entender Porque la pureza siempre En el acto andaluz siempre es un poco el genio, ¿no? Y yo creo mucho en esto Creo en la poesía y en la pureza de las cosas Es muy complicado ser sencillo También la coincidencia con Miró Puntaríamos porque toda esta exposición Surge de la cerámica Cuando tú haces cerámica Hace cerámica con la familia Artigas Que en los cuales trabajabas ya Miró, ¿no? Sí, sí, sí Yo trabajo con Joan Garbi Artigas Que se le dice Joanet Que Joanet trabajó con Miró Desde muy chaval Y todas las cosas que se conocen de Miró Las grandes esculturas Las cerámicas monumentales Que están en el mundo entero El jardín que está en la Fundación Mector Que está hecho con él Y es verdad que los interlocutores En todo lo que hago Los interlocutores Artesanos y artistas Son fundamentales A mí me gusta hacer todo lo que hago También para compartirlo con gente Que entiende lo que estoy haciendo Sobre todo Germán Básicamente es No sé si hemos dado bien llegar A la voz de ver Sí, Enrique Una de las cositas que se hablaba Por ejemplo, decían Que en otra exposición Hablaban mucho de ese universo vegetal Que tiene Xavier Vilató Y donde me quedo con una frase Dice No quiere plasmar una realidad objetiva Ni tampoco transformarla Sino emocionarla Quizás Es Lo que siempre busca un artista Provocar esa emoción Ya sea cual sea De rechazo De aprobación Claro Es que como bien dices El artista tiene que Saber provocar la emoción En el espectador Porque si El artista no provoca nada Pues entonces No transmite nada Entonces si El artista no tiene nada que decir Puede ser un decorador delicioso Pero no es un artista El artista siempre tiene que tener Un trasfondo Una necesidad de comunicar Sea como en el caso de Xavier Por una onda emocional Poética Lírica Sea de otro tipo Sea de una cosa social En fin Hay muchas maneras O cosas que se pueden transmitir Dentro O a través del arte Pero Siempre tiene que haber algo De otra cosa Porque es bueno Que el espectador Se reconozca En la obra que está viendo Y muchas veces Se descubra Ni me encantan los museos En cuanto a un espacio De descubrimiento Tuyo, personal Muchas veces Realmente el arte O sea la exposición El artista la hace Lógicamente Pero la parte Que remata Que termina El proceso de una exposición Es el espectador Si no hay espectador No hay Sí El espectador Se pone exactamente En el sitio Donde yo me pongo Cuando estoy trabajando Yo acabo la obra Me aparto Y viene el espectador Es un poco como Una película Que sigue su rumbo Y cuando llego A casa de gente Y que veo Que el chaval De la casa Me dice Ah pues yo Todos los días Como delante De una litografía tuya O un grabado tuyo Toda mi infancia He estado delante De cosas Y yo supongo Que este niño Tiene una relación Con esta obra Que va mucho más allá De lo que yo he vivido Con esta obra Cada uno Puede tejer Algo con una obra Yo creo que es esto Que es muy importante Además esta inauguración Del sábado Es decir La palabra película Ya ha saltado En mi achito Porque vamos a tener Una premicia Absoluta Un estreno absoluto Que es un documental Sobre el proceso De Xavier Y la litografía ¿No? Y es maravilloso El documental Y lo vamos a ver Poco después De la inauguración ¿No? Sí, sí Es una película Que se ha acabado Hace una semana Es una película Que ha hecho Todo un reportaje Sobre la historia De este alito Que tenemos detrás Que es una piedra Litográfica Enorme La más grande Que existe En Europa Con la máquina La más grande Que existe Y hemos trabajado Durante muchos días Para crear Esta obra Juntos Con todo un equipo De gente Porque son máquinas Que funcionan Con cuatro personas Alrededor Es decir Que no puedes Hacerlas funcionar Sin hay todo Un gremio De gente Muy adecuada Y muy punteras En la litografía Y se presenta Por primera vez Aquí Esta litografía Y también La película Que cuenta La historia Esta litografía Conmigo Pues Que forma Más original De presentar Como decíamos Esta exposición Metiéndonos también Dentro del proceso Creativo De esa obra Que vamos a ver Es quizás Esa litografía Que tenéis a la espalda La pieza estrella De la exposición Sí Sí Concretamente Es decir La imagen De la exposición Que hemos usado Efectivamente Es esta ¿No? Que además Estar recién hecha Como quien dice Sí, sí, sí Es la primera vez Que sale a la calle Digamos Bueno Pues Tiene que ser Para saber Como La piedra además Ya están agotadas ¿No? Tiene que Que digo Germán Que tiene que ser Para saber Como Si fuera No sé El alumbramiento De un hijo La primera vez Que lo ve todo el mundo Sí Si dice Que es como El alumbramiento De un hijo Porque es la primera vez Que lo veo Totalmente Bueno Cada vez que Que creamos Una imagen Siempre Sacarlo a la calle Sacarlo a la luz Siempre es un momento Sí, muy bonito Y muy interesante Para ver Lo que trae La gente De sí mismo Bueno pues Germán Borrachero La exposición En verdad Es un canto De elogio A la gráfica ¿No? Sea la pieza Litográfica Que tenemos detrás Porque pensemos Que él Lo acaba de decir Es la única Piedra Que existe tan grande Es decir Es una piedra Entonces para hacer Todos esos colores Como bien sabemos Cada color Debería ser una matriz Distinta Una piedra distinta Y no lo es Eso ya es un proceso Que descubriremos Próximamente ¿No? El documental Semisterio Hasta el sábado Igual que la escultura No se va a resolver Aquí Y luego Toda la exposición No son solo Estritografías Hay todo tipo De técnicas De estampación Pero todas Tienen Un gran ¿Cómo diríamos? De una demostración Muy muy visual De todo lo que se puede Hacer en gráfica Y todas las delicadezas Que parece que son Imposibles De poder realizar El grabado Y lo son Y de hecho Lo mejor Es que todo suena De una manera Que parece muy fresca Muy fácil ¿No? Eso es lo más mágico De todo Esto es la meta Siempre parece que Las cosas no son difíciles Que no hay trabajo detrás Para mí La elegancia En el trabajo También es muy importante Que no dé la impresión De que hay detrás Todo un proceso complicado Yo lo que intento Es que haya magia Más que nada Y que se olvide el trabajo Si he hecho Más de 500 500 estampas En mi vida Si sigo haciendo Después de cada vez Voy a buscar algo nuevo Y voy a intentar Sorprenderme Para sorprender los otros Bueno pues Es el mejor principio Para el artista Germán Germán Borrachero Director en este caso Del Museo Grabado Español Contemporáneo Muchas gracias Por tener Esa oportunidad Que nos has brindado La de poder tener Esa posibilidad De ver ya En primicia casi Antes de que se inaugure Esta exposición El próximo sábado Esa obra Que como decíamos Es un poco La joya De esta muestra Que vamos a tener Con ese jardín Tan particular Que nos ofrece Xavier Villató Muchas gracias a los dos Muchas gracias a vosotros Hasta pronto Hasta luego Pues ya lo saben A partir del sábado Tenemos esa inauguración En el Museo En el Museo Del Grabado Español Contemporáneo Y si esa obra Ya les ha llamado la atención Y la estamos viendo Por la pantalla Pero cuando la vean Allí en in situ Van a ver Una pieza Muy grande Y van a además Conocer Como ha sido El proceso De su elaboración También una forma Muy interesante De poder entrar También en el trabajo Del artista Cambiamos radicalmente De asunto Y ahora nos vamos A poner a hacer ejercicio Porque el próximo Fin de semana Tenemos el primer Campeonato Oficial Con licencia oficial De Crossfit Aquí en el sur De España Y se va a celebrar Aquí en Marbella 14 y 15 de mayo El Crossfit El Crossfit Es el deporte de moda Y ya creo que Si no Bueno Se lo voy a preguntar A Sara Que nuestra invitada Sara Chamiz Que es una de las Integrantes De la organización De este evento Sara El Crossfit Ya empieza a tener De forma ya Con campeonatos Como tal Como estamos viendo Ya en esta cita Si en España Ya contamos con unos cuantos Pero este es el primero Con licencia Crossfit Del sur de España Y el primero de Marbella Obviamente Entonces estamos muy contentos De empezar Esta serie de campeonatos Aquí Y traer Un poco este deporte También que se conozca más En Marbella Y unir a la comunidad Bueno Si que el Crossfit Ahora es deporte Yo creo que todo el mundo De alguna forma Lo conoce Deporte exigente Es una combinación De muchos ejercicios Si Es una combinación De varios ejercicios Donde se trabaja Todo el cuerpo Pero es adecuado Para todas las edades Ya que bueno Se puede adaptar A cada uno Se puede ir empezando Se puede empezar flojito Y luego pues Cogerle ritmo Pero es para todos En realidad Para todos Que quieran estar en forma Físicamente Se trabaja todo el cuerpo Entonces Es una actividad Es una actividad Que ahora Está de plena moda Hay muchos gimnasios Yo digo ya por toda La Costa del Sol Cada vez más ¿Verdad? Sí Estamos muy contentos Sí Porque lo que queremos También es unir A toda la comunidad Crossfit De España De la Costa del Sol Y un poco Traer también Ese ambiente deportivo A Marbella Bueno Sara 350 atletas Ya tenéis confirmado Sí Yo creo que Esto habla muy A las claras De que es el deporte De moda Sí Además Bueno también queremos Que venga mucha gente A ver el campeonato Por eso bueno Las enradas están disponibles En nuestra página web También Para quien quiera Y Sí Cuéntame un poco La mecánica De va a ser Porque el campeonato Va a tener dos sedes El sábado 14 Lo vais a hacer Creo que en el paseo marítimo Y ya después Os vais al Te voy a contar un poquito Porque Se empieza muy temprano El crossfit Es un deporte Bueno El campeonato Es un Va a ser por hits Por series Entonces se empieza muy temprano A las seis y media de la mañana Empieza el primer grupo Empezamos mal A las seis y media de la mañana Todavía uno de unas personas Pero van a estar Haciendo los ejercicios Por series Hasta las nueve y media De la noche Entonces Quien quiera acercarse a verlo A cualquier hora Puede ver diferentes categorías También Entonces se empieza el 14 En el paseo marítimo El primer ejercicio Vamos a tener cinco Los tres primeros El sábado Entonces el primero sería En el paseo marítimo Con una carrera De dos kilómetros Que terminaría Sobre las diez y media La carrera Y luego en el palacio Se sigue en el palacio de congresos Se sigue en el palacio de congresos Y el domingo En el palacio de congresos También Ajá Claro A lo mejor Algunos se hacen la idea No, pero esto es de Tengo que levantar pesas Y demás No Combináis todos los ejercicios Sí También digo Lo de correr Porque es habitual De pronto que te encuentres Un montón de gente Sabe de gimnasio Y va corriendo por la calle Sí, es verdad O vale cualquier lugar Para hacer el ejercicio La verdad es que sí Son ejercicios funcionales Es verdad que se usa peso Pero hay diferentes categorías La categoría que tenemos De escalado por ejemplo Pues es la categoría Como de crossfiteros normales ¿No? Del día a día Que quieren participar Entonces Hasta tenemos RX Que es también Con más Con más fuerza Más peso Tal Entonces como te comento Hay diferentes categorías Y según la categoría Pues se adapta al ejercicio Ajá Bueno como digo Muchos ejercicios Muchas posibilidades Que tenéis Y a mí sobre todo Me gusta El término que tú Lo has utilizado El crossfitero Que ya Como que ya Es una comunidad Enrique Ya hay unos lazos De unión ahí Eso es Tú ten en cuenta Si haces crossfit En tu box En tu gimnasio Y de repente Tienes que viajar A otra ciudad Y te apetece también Hacer un poquito De ejercicio En otro box En otro gimnasio Tú acudes al gimnasio De la ciudad En la que estés Y ya enseguida Haces amigos Porque tienes ese Ese punto de unión Entonces es como una comunidad Es muy fuerte El ambiente que se vive De amistad De compañerismo Y de superación La verdad Es que es eso Yo creo que claro Cada uno Se pone su meta personal Pero como le va apoyando El compañero Oye Puedes hacerlo Venga yo lo he hecho Tú puedes Y hemos visto Un montón de vídeos De gente que está Haciendo el ejercicio Y hay gente que está Alrededor dándole Y celebrar los logros También Pues cuando un atleta Consigue hacer su primer No sé De todos tu bar Pues este ejercicio Que estamos viendo En el vídeo Cuando por ejemplo La primera vez Que lo haces La manera que te aplauden Tus compañeros Que te animan Es eso lo que queremos También transmitir Y dar a conocer También en Marbella Para los pocos Que no lo conozcan Porque esto ya es Conocido mundialmente Lo conocemos Conocer el ejercicio Conocer la disciplina Pero a lo mejor No conoces tanto Los ejercicios Que realizáis Claro pues Los animamos A que vengan Al campeonato Y que vean De primera mano Todos los ejercicios Que se realizan La combinación De ejercicios El ambiente Que se va a respirar Ese fin de semana El 14 y 15 Que vamos a tener Imagínate A casi 400 Personas jóvenes Y llenas de energía ¿No? Quiero te preguntar Son de aquí Son más o menos Todos de la zona Para este campeonato Que este campeonato Es por parejas Hemos empezado Nos hemos centrado más En atraer atletas nacionales Pero vamos a organizar Estamos organizando De hecho ya Estamos empezando ya El campeonato de octubre Que será individual Y vendrán muchos atletas Internacionales también Porque incluiremos La categoría élite Y también adaptado Que será para la gente Bueno Para categorías adaptadas De tren superior Y tren inferior Ajá Bueno amigo Que ya Poco a poco Va a ser lo habitual ¿No? Ya ver campeonatos De este tipo de crossfit Y un poco como La mecánica de la competición Me ha dicho Cada Hay cinco pruebas Sí ¿Y qué se tiene en cuenta? ¿El tiempo? ¿El que lo hace en menor tiempo? ¿Cuál es? Pues es una combinación Entre tiempo y repeticiones Por eso es muy importante Tenemos jueces Por cada pareja Que compite Que van a estar notando Las repeticiones Que se realizan Y el tiempo Y vamos a marcar también El tiempo de la carrera Con unos chips Y tal Todo muy Mecanizado Bueno como digo Es una forma Un poco también De conocer Y acercarse A este deporte Pero que está de moda Totalmente Claro pero Es que ya A la gente le asusta De primeras ¿No? ¿Verdad? Esa es la sensación Que percibo Cuando hablamos Sobre el campeonato Pero para nada Que vengan a verlo Y que se animen Pero luego ya están Los que hacen El crossfit Los que hacen fitness Los que lo hacen todos ¿Se llevan bien o no? Sí por supuesto Yo pensaba que no Que un poco Los de fitness Van por un lado No el deporte es deporte Y al final Lo que queremos es eso Una unión ¿No? Entre deportistas Y que haya buen ambiente Sobre todo Y poner a prueba También las capacidades físicas Y psicológicas A veces que ¿No? Sí ¿No estás diciendo Que da un poco de miedo? Es que es eso Es que un poco El llevar un pasito más La resistencia ¿Hasta dónde soy capaz? Se prueba la resistencia De cada persona Pero cada persona Tiene un baremo diferente Yo te invito Enrique Enrique que vengas a verlo Sí, sí Y pruebes algún ejercicio A lo mejor Se empieza suave Se empieza Nadie te dice Que tienes que hacerlo todo En el primer día Nadie nace sabiendo Pero es un poco Un reto personal También de cada uno Y luego la comunidad ¿Puede llegar alguien Al crossfit sin a lo mejor Tener una práctica habitual ¿O es recomendable Que llegues desde Que hagas deporte En otros ámbitos Y llegas al crossfit? Pues si eres un deportista Habitual Que te mueves Y que controlas un poco Bueno, lo recomendable Es que las primeras clases Estén guiadas Por un entrenador Para controlar la técnica Este deporte es mucho De técnica Se centra más en la técnica Y en hacer los ejercicios bien Que en subir muchísimo peso Por ejemplo Entonces si se controlarían Las primeras clases Si es lo que recomendamos Como digo Tenemos en el palacio de congreso 173 parejas Que eran Nacionales e internacionales Categorías más A ver si me explicas esto Master 40 vale Ahí lo entiendo Ahora RX Intermedio ¿Sí? ¿Rx qué es? RX es la categoría De más O sea la categoría La top Sí La top de este De este campeonato Bueno Master Más 40 también Pero eso es para la gente Que tenga más de 40 años Pero también estarían Más o menos Luego está intermedio Y luego está escalado Que sería Más Más suavecito Ajá Es la diferencia Son los pesos Y algunos ejercicios Gimnásticos Porque Una persona que compite En escalado A lo mejor no controla Gimnásticamente Algunos ejercicios Que Un atleta de RX Si controla fácilmente Entonces Está todo Adaptado A cada categoría O sea Los RX Son los que Llevan mucho tiempo ¿No? Practicando ya Sí Sí Es gente con nivel Es gente que Bueno Que está Que está en forma Ajá Bueno Como digo Y como desde vosotros Que sois la empresa organizadora Pensasteis aquí En Marbella En hacerlo Bueno Porque Marbella Para nosotros La verdad es que tiene Todas las cualidades Para reunir O sea Para celebrar Este tipo de campeonato En el clima En mayo es perfecto En octubre El que te vamos a tener también El clima El paseo marítimo Luego la gente Esto es muy beneficioso Para Marbella también Y queríamos aportar También Un evento deportivo En el que la gente Luego Pues se va A dar un paseo Se va por la senda litoral Se va a ver Millones de cosas Que tenemos aquí Después de una paliza Sí Bueno Descansan un poquito ya Y ya se quedan Haciendo turismo también O van a la playa O van a Yo que sé Hay millones de sitios Aquí en Marbella O a comer Para remover Fuerzas Sí, sí, sí Vamos Yo digo Que aquí van a aprovechar Muy bien Pero vamos ¿Qué es eso? Lo vemos como un ejercicio Tan exigente Pero que no No es para tanto De verdad Que la gente de primeras Piensa Ah Porque como se asocia También a los ejercicios Militares O los ejercicios Que hacen los bomberos Pero en realidad Todo el mundo puede empezar Y poquito a poquito Hay gente de todas las ciudades ¿Vosotros hacéis lo del salto este Que saltáis sobre un... Todo, todo Claro Pero al principio Hay gente que no sabe saltar Entonces se les ayuda Se les ponen pesas Para que salten De más cerquita O se les anima Pero poco a poco Sin forzar Y si no te sale Y no quieres hacerlo Haces otra cosa Y no pasa nada Ah, sí, sí, no En el campeonato Hay que hacer lo que es Muy fácil En el campeonato Lo que es Es lo que hay Sí, pero en el campeonato Estamos hablando De gente que lleva mucho tiempo Que lleva ya un tiempo Un tiempecito Trabajando Más o menos Más o menos que sería recomendable Para una persona Que se quiera comenzar Tres veces en semana Tres veces en semana Está perfecto Luego, según la vida Que lleve cada uno Si solo puedes ir dos veces O una vez a la semana Pues también está bien Todo lo que sea Mover el cuerpo un poquito Pero es verdad Que con tres veces Se pilla el ritmo Bien Todavía estamos a tiempo Para llegar al verano Bueno, como digo Crossfit Seguramente que lo conocen Porque Si no lo han practicado Tiene alguien que conocen Que lo ha practicado Seguramente Sí, es que a mí me ha pasado Tengo algún amigo Y de pronto empiezan a hablar De Porque hago tal ejercicio Y te quedas un poco Hablamos de fútbol Vamos a hablar de fútbol Claro Por eso tienes que venir Y practicarlo Para estar en la onda De los demás colegas Porque yo Ya no hago tantas repeticiones Porque yo ahora Hago la dominada Que no sé Y no me he enterado No me he enterado Claro Porque al principio Es un idioma diferente Pero te animamos de verdad Que vengas Sí, además para todas las edades Para todas Hasta los 80 años De verdad Hay gente que empieza Muy jovencitos Y sí, sí De verdad Sí Hay gente con 80 años Practicando también Sí, luego te voy a enseñar Un vídeo De verdad Uy, de verdad O sea, que es impresionante Bueno Como digo Es un deporte Que está de moda aquí en España Pero que me decías Que ya viene con una tradición Que es en Estados Unidos Sí Se creó hace Bastante tiempo En el 2001 Pero empezó en Estados Unidos Entonces 2001 Sí Eso parece Claro Y eso hace tiempo Pero empezó en Estados Unidos Que somos del siglo pasado La verdad es que sí Pero hace 10 años Más o menos Que se inició ya En España Y en Marbella El primer box Entonces Hace 10 años Yo creo que viene Como un poco Escalando Y un poco Sí, pero que me decías Que la tradición Bueno, que un poco El origen está En los Estados Unidos Sí Y que fueron parte De un poco El entrenamiento militar Sí Se combinó un poco El entrenamiento De diferentes disciplinas Un poco así militar Los bomberos El policía Todo lo que exigieras Y preparación física Bueno Se cogieron varios ejercicios Y se han perfeccionado Se han añadido más Hay muchísimos Entonces si no te sale uno Seguro que te sale Seguro que otro Y si no siempre se puede intentar ¿No? Muy bien Pues Sara Nos vamos a quedar Con este evento 14 y 15 Lo que no hemos dicho Horarios Horarios Por la mañana Bueno, sí hemos dicho A las 6 de la mañana Sí, pero claro Después en el palacio Esto no es como Un partido de fútbol Que tú compras la entrada Y te sientas Desde el fútbol y tal Tú puedes ir A ver cualquier categoría Cualquier día O sea, a cualquier hora Perdón Ajá Entonces desde las 6 y media Hasta las 9 y media Vamos a estar ahí Que puede ser en cualquier momento Claro Ajá Bueno, pues ya lo saben Si lo practican Pero no se atreven A ir a un campeonato Por lo menos tienen esa oportunidad De ver A gente que lo lleva practicando Que van a hacer unos ejercicios Que seguramente Le pueden inspirar a más de algunos O pueden venir de voluntarios Si todavía no se atreven Claro Lo de los voluntarios Que me has dicho Que necesitáis voluntarios Sí Si la gente se anima Y tal Tenemos ya Un equipo Pero bueno Siempre Cualquier tipo de ayuda Siempre es bienvenida Y la gente que quiera Vivir el campeonato Desde dentro ¿Y cómo se pone en contacto Con vosotros? Pues en nuestra página web www.marbellachampionship.com Hay tanto para Para solicitar Venir como voluntarios Como para comprar las entradas Como para informarse Sobre el evento Ahí tienen toda la información También en nuestro Instagram Marbellachampionship Y ahí está Pues ya lo saben 14 y 15 de mayo Van a tener esa partida Sara, muchas gracias Gracias a ti Y a ver si con la charlita Hemos animado a alguien Seguro que sí Se atreva a probarlo Seguro que sí Muchas gracias Seguro que sí Bueno, habrá gente Va a haber mucha gente viéndolo Esa es que la gente le va Lo de ver a otro Sufrir Y seguro que hasta comentan entre ellos Pues esto no lo está haciendo El marzo viendo Hombre Si tú A visitar A ver si te vemos a ti A ver que se atreve Seguro, manda alguno Bueno, lo he dicho Muchas gracias Sara Gracias a vosotros Bueno, pues que son casi La una menos cuarto Me faltan un par de minutitos más Creo que nos vamos a la publicidad Sí, nos vamos a la publicidad Que tengo yo por aquí Así que Publicidad Y volvemos en otros minutitos Porque tenemos por aquí Vamos a tener la oportunidad En este caso De acercarnos En concreto A la presentación Que tiene que hacer La alcaldesa De la senda litoral Que en Cabo Pino Que va a unir ya Entre Marbella Y el municipio vecino de Mijas